No volvemos a encontrar, sigue igual El sentimiento que llevamos aquí adentro El corazón, dulce hogar Y en donde habita la solución Hace reír, cerca a vivir Resucita esta reina facial Los bellos momentos de tenerte aquí Tu vista pa' mí Inevitable que suyera que encuentro Eterno amor Pegado mortal, ciencia ficción La creación Pequeña porción de la tentación Eterno amor Pegado mortal, ciencia ficción La creación Pequeña porción de la tentación En lo más oculto los consigue Nada los divide ¿Y para qué finir? Si nos amamos, quedo los libres Los libres Los libres De lo que tuvieron pendiente con pensamiento frecuente De lo que tuvieron pendiente con pensamiento frecuente Lleno de maldad Obsesionado para separarnos Envidia Hacer lo que sea Hacer lo que sea, perder, no sufrir Deja lo que sigan Es para mí Soy para ti Y dimensionar Dimensión virtual Versión sentimental Sigue el mismo cuento de nunca acabar No volvemos a encontrar Sigue igual El sentimiento que llevamos aquí adentro El corazón Dulce hogar En donde habita La solución Hacer reír Cerca vivir Resucita salen a pasear Los bellos momentos De tenerte aquí Tomita pa' mí Inevitable que estuviera de encuentro Eterno amor Pecado mortal Se ha hecho ficción La creación Pequeña porción De la tentación Eterno amor Pecado mortal Se ha hecho ficción La creación Pequeña porción De la tentación Ángel Mafia Iron Wallet Poliáver Pequeña porСТe Desde laいました Arries Pequeña por